Supongamos la siguiente situación, nos escribe un seguidor del programa, con la siguiente problemática. Queridos miembros de Second Viewer, estoy terminando el colegio, quiero meterme al mundo de los autos, tengo 18 años y mis papás me ayudarán a reunir lo que falta para comprar mi primer auto. Mi presupuesto es de 2.500.000 pesos y quisiera un auto rápido pero divertido de conducir. ¿Qué auto debería comprar? ¿Sabes cuál sería nuestra respuesta? Un Nissan Primera. Nissan Primera GXG del año 2000. Posiblemente uno de los mejores primeros autos por este presupuesto. Vamos a volver un poco en el tiempo y contemos algo de historia. El Nissan Primera nace en 1990 como el P10 y es un vehículo del segmento D. Su competencia son los VM Serie 3, los Mazda 6, el Toyota Corolla, el Honda Civic, otros autos de esa gama y bla 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 bla. El Primera que veremos acá es la segunda generación, el P11 y monta un motor transversal de 2.000 cm3 con una caja automática de 4 velocidades para traccionar las ruedas delanteras. El Primera se ofreció como un reemplazo para el modelo Bluebeard en los mercados extranjeros y tuvo una gran aceptación desde su presentación en nuestro país hace casi 20 años por su gran fiabilidad y relación de precio-calidad. El motor del Nissan Primera es un SR20VE de 2.000 cm3 y genera 140 caballos de fuerza y 132 libras-pie de torque. El SR20 es un motor famoso por su fiabilidad y excelente reacción, además que fue uno de los motores que llevaba el Nissan Silvia o su equivalente el 200SX. Por lo que muchos creen al comprar un Primera que tendrán un auto deportivo, cuando los motores son bastante diferentes. Pero no vamos a hablar de las diferencias, ya que lo que buscamos es destacar la fiabilidad de estos motores, que es algo que tienen en común. Lamentablemente, por el anterior motivo de que este auto tenga el mismo motor que un Silvia, es difícil conseguir un Primera de esta generación en buenas condiciones, debido a que por su asequible precio, muchos lo compran para tener un proyecto de competición y los modifican de mala manera. Sin embargo, aún quedan Primeras en buenas condiciones estéticas y mecánicas, por lo que seguiremos recomendando adquirir uno de estos modelos como primer auto. La caja automática que porta este Primera es una caja simple y barata, pero efectiva y responsiva. Tiene cuatro velocidades sin sobremarchas ni nada de eso, pero funciona y es suave. Las transiciones de velocidades no se sienten en lo absoluto. La suspensión y dirección del auto también son excelentes para ser un auto básico. Está diseñada para los malos caminos y las situaciones más terribles. También destaco que tenga frenos de discos en las cuatro ruedas, los cuales ofrecen un frenado eficaz y certero a la hora de necesitar presionar el pedal del freno. El Primera que tenemos acá es la versión GXE. Es una de las versiones más equipadas en nuestro mercado nacional, debido a que tiene alzavidrios eléctricos, espejos eléctricos, frenos ABS, alarma, climatizador electrónico con aire acondicionado y... creo que eso es todo. Ya, mira, no suena como el gran nivel de equipamiento considerando los otros autos que hemos visto en el canal, pero vamos a recordar el mercado y el segmento de este vehículo. La versión más básica del Primera no tiene nada de esto, pero tampoco tiene nada de esto la versión más básica del Corolla ni la versión más básica del Civic. Sin embargo, por el mismo precio que un Corolla o Civic básico, puedes llevarte un Primera GXE con el mayor nivel de equipamiento. Y es por este motivo la relación de precio-calidad de equipamiento del auto la cual es excelente. El Primera, sin embargo, es como comer jalea. Hay que comer mucha para encontrarle el sabor. Hemos manejado autos divertidos y súper equipados, pero debemos diferenciar los segmentos. ¿A qué me refiero con esto? Que el Primera es un auto básico, hecho para funcionar y no fallar. Te va a llevar del punto A a B y a C los fines de semana. Es uno de los mejores autos en los que me he subido porque se maneja bien, es suave, con ganas de seguir funcionando, pero es también uno de los autos más repugnantes en los que me he podido subir. El tablero es una pieza sólida de plástico cebozo y aceitoso. El volante son dos piezas de goma o hule, no sé el material, pero no te dan ninguna sensación de firmeza y seguridad. Los asientos son una alfombra guarda pedo de taxista. Las viseras no tienen espejos. El velocímetro es una pieza con los números en relieve y solo tiene una luz para mostrarnos los instrumentos. Una luz tenue, blanca, amarillenta, no sé el color, pero no se ve bien. La cosa es que el Primera es un excelente auto, pero es también un auto tan simple de diseño y tan poco imaginativo en su equipamiento que no tiene ningún defecto, y ese es su mayor problema. El Primera es un auto que va a pasar desapercibido en su estado original. No te va a destacar como una persona distinta, no te va a hacer sentir importante, no te va a mentir ni ilusionar porque tienes un excelente auto que funciona y que te lleva de A a B o a C los fines de semana, y esa es su misión. La va a cumplir, te va a satisfacer, pero hasta ahí no más va a llegar. Te lo dejo con un ejemplo de la vida real. Es como una prostituta que tú pagas para tener relaciones por 30 minutos. La tipa no se va a expresar, no le importa que tú lo estés pasando bien o mal, o si la estás grabando para subirle a un portal de videos pornográficos. Ella solo hace su trabajo y cuando terminan los 30 minutos se sube los pantalones, se despide, cobra lo que ha hecho y se va. Aunque el diseño del auto se ha sabido mantener vigente como algo atemporal, sobre todo si se adquiere con las llantas del tipo panal. Estas le dan al primera un look más deportivo y agresivo, así como también un más lujoso y divertido, como diciendo, pruébame. Además quiero añadir que este auto en particular que estamos viendo, este primera blanco, tuvo un choque frontal, pero fue reparado y se conduce como una nube. Eso explica también la llanta de fierro, pero son detallitos y detallitos que van a ir pasando conforme pasa el tiempo. Pero bueno, en conclusión, el primero es un excelente auto, posiblemente de lo mejor que Nissan alguna vez ofreció aquí en Chile. Tiene repuestos en cualquier casa de repuestos a lo largo del país, y si bien no es un auto tan encantador, ni tampoco tienen la fuerza que tiene un equivalente europeo, si se sabe posicionar al mismo nivel que su competencia. Además, actualmente es el mejor auto con relación precio-calidad por el presupuesto de 2.500.000 pesos, que son alrededor de 4.500 dólares para nuestros visitantes extranjeros. Nunca jamás tome en serio un primera, hasta que conduje uno. Son autos con mucho potencial como un auto de diario y como un proyecto de competición. Su motor soporta hasta el trato más hostil, y su chasis soporta cualquier accidente que pueda sufrir. Es seguro, es rápido, es económico y es divertido. ¿Necesitas algo más en un primer auto? Hasta otherwise. ¡Suscríbete al canal! Gracias.